Fiscalía e investigadores de la PNC trabajan en la escena donde José Mateo Sandoval Ramos, de 31 años, murió calcinado después que el cuarto donde vivía se prendiera en llamas. Refieren que no había electricidad, se alumbraba con velas y eso fue lo que al parecer provocó el incendio. Está con quemaduras en toda la superficie corporal, grado 3 y grado 4. El hecho se generó en la colonia Belén, en Comazagua. A la zona llegó el cuerpo de bomberos, pero el difícil acceso a la casa les dificultó el paso. Según familiares, en cuestión de minutos, el fuego arrasó con todo. Un accidente, el de mi hijo, fue un accidente porque yo hacía poquito lo acababa de venir a ver. Venía a hablar con él y le dije, acuéstese ya, hijo. Le dije, sin mamá ya me voy a acostar, pasé buenas noches. Mis hijas lucharon. Ay, no, sin mis hijas con hierros, con todo, queriendo abrir. No pudimos estar. Y mi hijo, en las ansias, corrió para acá porque el humo lo debe haber ahogado. En el percance, nadie más resultó con quemaduras. Según los familiares, el fallecido deja en orfandad a una niña de dos años de edad. Carlos Lima, Telenoticias 21.